Con la fuerza de mi corazón y el coraje de un amor sin fin, me armaré un día de malo. Bueno, bueno, Cristina, mira, bueno, bueno, ha revolucionado todo el auditorio. Puertas abiertas y todo. Yo soy el rey del casaco, el más bono rey del suelo. Más alto ya no he de subir, esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad goza. Tengo hombre, yo quiero vivir, ser tan bueno, me va a aburrir. Oh, tú y tú, yo no sé cómo tú. Quiero andar como tú, cantar como tú. Chubirubirubado a tu salud. Chubirubirubado a tu salud. Oh, dímelo a mí. Chubirubirubado a tu salud. Chubirubirubado a tu salud. Chubirubirubado a tu salud. Oh, tú y tú, tú y tú. Chubirubirubado a tu salud. 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 Como un hombre yo quiero vivir, si el amor no me va a aburrir Oh, tú y tú, dímelo a mí, el fuego aquí me lo traerías, tú y tú y tú a tu salud Oh, dímelo a mí, el fuego aquí me lo traerías tú Oh, tú y tú, dímelo a mí, el fuego aquí me lo traerías tú Oh, tú y tú, dímelo a mí, el fuego aquí me lo traerías tú Oh, tú y tú, dímelo a mí, el fuego aquí me lo traerías tú